Hola, ¿cómo están? Bien, otra edición de Documenta. Hoy vamos a mostrarte un documental exclusivo que hace referencia a un mártir de la Iglesia Católica Argentina. Me estoy refiriendo al Obispo Enrique Angelelli. Angelelli fue un Obispo muy particular para su época, estamos hablando de principios de la década del 70, porque a diferencia de otros miembros importantes de la Iglesia Católica, primero enfrentó a la AAA y luego a la dictadura militar. Fue precisamente en ese contexto cuando el Obispo Engelelli empezó a denunciar lo que sucedía durante la represión ilegal que fue asesinado. Entonces, a continuación, vas a ver un documental exclusivo que se llama El martirio de Angelelli, 30 años de impunidad. Ahí se produjo un gran estampida, un gran golpe que se reventó, no sé qué fue, pero un golpe seco y después yo perdí el conocimiento. Y ahí estaba Monseñor Angelelli cruzado en medio de la ruta, cruzado, puesto en cruz con los brazos abiertos. Chango es el Obispo, lo han matado. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Habían pasado poco más de cuatro meses del golpe de Estado con el cual las Fuerzas Armadas derrocaron el gobierno de Isabel Perón. El país estaba convertido en un enorme campo de concentración y exterminio. En ese contexto, el paraje Punta de los Llanos, en la ruta 38, que une Chamical con la ciudad de La Rioja, fue el lugar en el que el obispo de esa provincia, Monseñor Enrique Angelelli, fue emboscado y muerto. Las pericias realizadas por personal militar y policial hablaron de un fatal accidente. La realidad mostraba claramente un asesinato. El 4 de agosto de 1976, La camioneta Fiat Multicargo, en la que viajaban Monseñor Enrique Angelelli y el sacerdote Arturo Pinto, no iba a llegar a destino. Su trayecto fue inesperadamente interrumpido. Pinto logró sobrevivir. Angelelli, no. Tras la muerte de Angelelli, Pinto renunció al sacerdocio. Años después, se casó y tuvo tres hijos. Desde la ciudad de Formosa, donde vive actualmente, Arturo Pinto relató lo ocurrido 30 años atrás. Viajábamos tranquilos, porque la ruta es ahora, la ruta 38, es ahora que es una ruta poco transitada. Tampoco muy atentos a qué pasaba alrededor, tengo que decir, manejaba el obispo. Él acostumbraba a manejar su vehículo. Angelelli y Pinto llevaban poco equipaje, pero muy importante. Sobre todo, las dos carpetas con material que el obispo riojano había seleccionado con los crímenes que cometía la dictadura militar. En esos informes, un lugar destacado lo ocupaban las investigaciones sobre los asesinatos de gente cercana a Angelelli. Los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longuerille y el laico Wenceslao Pedernera, ocurridos días atrás. Él llevaba un portafolio negro que acostumbraba. En ese portafolio llevaba toda la documentación que esos días anteriores, y ahí había juntado para hacer su información al Vaticano, porque él quería hacer una presentación personal al Vaticano sobre la investigación de la situación del país, de la diócesis, de la provincia y de los curas asesinados. Así que toda esa documentación la llevaba él, ahí en su portafolio y atrás de la ciencia. De lo que sí sé que llevaba eran dos carpetas con documentos oficiales de curia. Carta al nuncio, al episcopado, al obispo, tal, en fin. Digo porque él me las facilitó unos días antes, cuando yo intenté entrevistarme con el Cardinal Prima Testa, para decirle que aquella situación ya era a vida o muerte. Habían recorrido 30 kilómetros desde Chamical. Estaban entrando a Punta de los Llanos, y la charla entre Angelelli y Pinto era distendida. Él estaba hablando de unas monjas que habían venido de Vijito, religiosas, que querían hablar con él. Mientras hablábamos de eso, yo, que estaba medio así, mirando para aquel lado imprevistamente, vi un vehículo que nos alcanzaba a gran velocidad, y de pronto nos cerró el paso, desde la izquierda hacia la derecha. Así que ahí se produjo un gran estampida, un gran golpe, un reventón, no sé qué fue, pero un golpe seco, y después yo perdí el conocimiento. Hubo un primer testigo del hecho, un hombre que mucho tiempo después, aún tan temeroso como para preferir continuar en el anonimato, y sin presentarse jamás a la justicia, pudo contarle lo que vio aquella tarde a Fray Antonio Pujané. Le detuvo al lado del cadáver de un sacerdote, o del cuerpo de un sacerdote, que era Angelelli, pero él no lo conocía. Se bajó del coche, le pareció que podía estar vivo, y empezó a saber lo que hacía, como a levantarlo, y que cree que echó en ese momento un último aliento. Y en ese instante, cuando él estaba todavía con el cuerpo así en sus manos, llega un camionero, que venía de Córdoba, hacia La Rioja, se detiene también ahí al lado, o enfrente, y se baja y le dice, Chango, es el obispo, lo han matado, nos van a meter en lío. Los primeros testigos, temerosos, huyeron del lugar. Entonces, sin saber quién había dado el aviso, llegó un grupo de militares. Mientras tanto, la policía pidió la intervención a los médicos del hospital de Chamical. De esa manera, llegó el enfermero Mario Gorocito. Por primera vez en 30 años, Gorocito reconstruyó ese momento. Desde la policía, a las dos y media, aproximadamente nos avisan que había un accidente pasando Punta de los Llanos, y que necesitaban la ambulancia, el chofer, un enfermero y un médico. Yo salía de acá, de trabajar, me fui a casa, y luego después me convocaron, porque había sucedido un accidente en la ruta, la ruta que venía de Chamical a La Rioja, en un paraje que se llamaba Punta de los Llanos, de que había un accidente, y que había perdido la vida el Monseñor Angeleri. Entonces me hablaron, me dijeron de qué me iban a buscar, porque había que hacer el reconocimiento en el lugar del hecho. Pensamos que lo que sucedió fue que estos tipos, cuando lo hacen volcar, y a 25, 30 metros queda la camioneta mirando para Córdoba, o sea, al lado contrario del que iba, ellos se bajan de su coche, lo dejan ahí, frente al cadáver, pero metido de culata, corren, le revientan la cabeza, porque el pelado tenía la nuca deshecha. En esta mano llevaba la cajita de primer auxilio, y en esta mano el tensiómetro, la bolsita del tensiómetro, y me vengo dirigiendo para acá. Entonces cuando vengo dirigiendo, alguien de los civiles, de los que me pone una pistola 45, me pone en el pecho y me dice, no se acerque aquí, vaya a ver al señor que está al costado. Toda esta zona estaba controlada por fuerzas militares, tanto de Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional y Ejército Argentino, y no nos olvidemos que la cercanía del lugar del accidente ocurrido, hacia Chamicales, a data de 30 kilómetros, data de 100 kilómetros con la capital de La Rioja, sin duda que pueden haber llegado ellos primero. De la ambulancia, hasta que yo divisaba y miraba, de curioso y todo, más o menos había unos de 10 a 15 metros, y la camioneta estaba atrás, atrás del cuerpo de Monseñor Angelelli, y estaba puesta así cruzada y con las ruedas hacia arriba, parece que puesta, y él casi que lo han puesto en medio del asfalto, lo han puesto así, formando una cruz, y tirándolo para acá, así en Diagonal. Llaman los vidrios y los restos del coche en la vuelta, en la primera vuelta que dio, como si se hubiera sido despedido ahí. Y una cosita curiosa, porque está en una foto, y se puede constatar ahora, sacada por la policía, los zapatos están en la cabeza, casi acomodados. Se ve que los zapatos habían quedado en el arrastre ese, y alguien dijo, che, los zapatos quedaron muy lejos, y alguien los trajo y los puso ahí, cerquita de la cabeza. Con la experiencia que yo tengo, de años, yo sé que eso no ha sido un accidente, ¿por qué? Porque no se presenta, la mayoría de las veces, no se presentan los cuerpos tan presentables, que estaba, tan presentado que estaba el cuerpo de Monseñor Angelelli. Ahí se veía la herida en la parte posterior del cráneo, una herida de una fractura con minuta, que dejaba exhalar, salir sangre, que ya estaba coagulada, escoriaciones en las manos, como si fuesen de vidrio, y luego después, vino el magistrado, y dijo, bueno, yo quiero que este cadáver lo trasladen a la riqueza, a la riqueza, a la morgue, y se haga el estudio autópsico. Arturo Pinto, que sobrevivió al atentado de 1976, no dudó al dar su punto de vista sobre lo sucedido. Yo dije, lo mataron. Como mucha gente está convencida al día siguiente, de que lo mataron. La conclusión más simple, que podía tener cualquier vecino de la riqueza, es que lo mataron. Herrera Páez y dos forenses más, realizaron la autopsia al cadáver de Angelelli. Curiosamente, las conclusiones a las que arribaron, no mencionaban en ningún momento, la posibilidad de un atentado. En nuestra conclusión final, elevada al magistrado, la muerte se produjo por las heridas recibidas en el accidente, heridas múltiples, traumatismo de cráneo, con hematoma, por cierto, en la masa encefálica, como también heridas en tórax, fractura grave, bilateral de tórax, en costilla, que provocaron un neumotora bilateral, que determinaron la muerte casi inmediata. La causa se cerró casi de inmediato, aceptando sin demasiadas preguntas, la teoría del accidente. Era 1976. Las fuerzas armadas en su conjunto, cultivaban a la perfección, el silencio sobre los crímenes cometidos, contra quienes no le rendían pleitesía. Y Monseñor Angelelli, obispo de La Rioja, estaba en la lista de los más peligrosos. Las preguntas de siempre, quedaron sin respuesta. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? Enrique Angelelli había nacido en Córdoba, el 17 de julio de 1923. A los 26 años, ya consagrado sacerdote, no olvidó su origen, y se alineó en los sectores más socialmente comprometidos de la iglesia. Angelelli es, por empezar, hijo de un matrimonio de gringos chacras, como le decimos, ¿no es cierto? Entonces, gente muy sencilla, muy laburante, y ahí es donde él toma conciencia, ese contacto con lo que es la vida común de la gente. Y Angelelli era un putano, hijo de campesinos italianos, fuerte, generoso, abierto, muy franco, muy inteligente, una cabeza pelada, pero lúcida. Él había estudiado en Roma, había sido ordenado allá, y era profesor en el seminario, en la rama de Derecho Canónico. En 1960, el Papa Juan XXIII, lo nombró Obispo Auxiliar de Córdoba, el más joven de la historia eclesiástica argentina. Entre 1962 y 1965, participó de los grandes cambios propuestos por el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II centra su doctrina en la persona, el hombre concreto. También hubo una renovación en la liturgia, una reflexión sobre las otras religiones frente a la religión católica. Se establecieron pautas muy claras de educación también, casualmente allí también se hablaba de la necesidad de la educación sexual, que es un tema actual, pero 40 años antes la iglesia ya lo había, digamos así, o el Concilio ya lo había planteado. En 1968, Pablo VI lo ungió como Obispo de La Rioja. Este es en el año 68, están leyendo el decreto por el cual el Papa lo designa Obispo de La Rioja. Para Angelelli, los cargos más altos de la iglesia significaban sólo una cosa, compromiso con la gente, y se aprestó a servir bajo el lema con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Cuando llega La Rioja en el 68, ya venía con un modo de ser, digamos. Por tanto, cuando La Rioja llegó, y bueno, podía con todo derecho, podía decirle a la gente les acaba de llegar un riojano más, porque era un hombre de tierra adentro, un hombre conocedor de la gente, un hombre conocedor de las inquietudes, de las dificultades, de las alegrías y también de las tristezas. Con gusto iba a tomar mate a la casa de la gente sencilla, de los más pobres, que celebran misa debajo de un árbol, una Navidad allá, que causó mucho escándalo en la gente rumbosa de La Rioja, como el Obispo va a hacer eso con unos pobres, ahí ir a celebrar la Navidad. Esta fotografía es en la primera Navidad que él la celebra, no en la catedral, sino en un barrio, ahí está el cardón, y ahí está arrimándose a la gente, es un niñito Dios que le trae a esta criaturita para que se lo bendiga. Él impulsó la formación de una cooperativa de trabajo que se llamó CODETRAL, que quería hacer una verdadera cooperativa de trabajo, es decir, que no hubiera propiedad individual de la tierra, sino comunitaria, que fuera de la cooperativa. Y eso, Carlos Menem lo usó como bandera para su elección como gobernador y todo, hizo mucha propaganda de común acuerdo, usando lo que el Obispo estaba promoviendo de las comunidades. Desde 1969, Carlos Menem había comenzado su campaña para ser gobernador de La Rioja. Con un discurso político radicalizado para la ocasión, buscó el apoyo de las cooperativas sociales y de la prédica pastoral del Obispo Angelelli, que ampliaba cada día más su crítica a los poderosos de turno. No se sentía bien diciendo como Obispo, como Pastor, de celebrar la misa, sabiendo que había riojanos que estaban muertos de hambre, sabiendo que había riojanos que habían perdido toda su cosecha, sabiendo que había aceituneros grandes, industriales, que se aprovechaban de los pequeños productores y los acogotaban hasta que aflojaban el mínimo precio. Él hablaba del amor hacia todos y podía hablar de la pobreza y todo, pero cuando hablaba de quiénes eran los que causaban la pobreza, entonces ya los llamaban comunistas. Y yo creo que esto fue el gran peligro para un poder establecido, para un poder prepotente, para un poder omnipotente, que venga nada menos que un Obispo, o sea, una personalidad de la talla de Monsignor Angelelli a decir que eso era un pecado. ni comunista ni guerrillero. A pesar de la furia con la que la dictadura militar trató de estigmatizarlo, Angelelli era simplemente un sacerdote que denunciaba el abuso de unos cuantos poderosos contra los millones de pobres. Su misión, subvertir ese orden criminal. En esa tarea lo iba a encontrar la muerte, una muerte que alguien se encargó de enviar a la ruta del sacerdote. Estamos terminando el primer bloque de este documental exclusivo sobre el martirio de Angelelli y me parece que hay dos o tres cosas que podemos rescatar a partir de lo que te contamos en estos primeros minutos del documental. En principio, el testimonio de Mario Grosito. Es la primera vez que el enfermero que trató de atenderlo a Angelelli al borde del camino exhibe su testimonio frente a una cámara de televisión y eso lo logramos luego de haber rastreado ante las fuentes y haberle demostrado al entonces enfermero que tratamos de contar la verdadera historia de Angelelli. Es un dato a tener en cuenta. El segundo dato que me parece importante para rescatar es que al obispo que se encargaba de los pobres, es decir, que trataba de aplicar la doctrina social de la iglesia, lo acusaban de comunista. Lo cual es una contradicción absoluta por cualquiera que haya leído un poco de marxismo y de la doctrina social de la iglesia sabe que en algún punto ambas ideologías son contradictorias entre sí. Entonces fíjate cómo rápidamente lo tildaban de comunista como para discriminarlo, como para ponerlo en un rincón el obispo comunista. Pero la historia no termina acá. Después de la tanda te vas a encontrar con un nuevo capítulo del martirio Angelelli porque Angelelli no sólo sufrió cuando trató de demostrar qué es lo que pasaba en la represión ilegal luego de estar muerto porque la causa no avanzaba tanto en dictadura como en democracia. Arrancamos el segundo capítulo de Documenta. Hoy te estamos contando la vida de un mártir de la iglesia argentina. Me estoy refiriendo al obispo Enrique Angelelli. No fue casualidad que Angelelli haya sido asesinado por la dictadura militar. Angelelli creía en la doctrina social de la iglesia siempre estuvo al lado de los pobres y precisamente durante la represión ilegal comprendió lo que estaba sucediendo empezó a recopilar pruebas del genocidio que encabezaba las fuerzas armadas y cuando se aprestaba a denunciarlo públicamente ahí lo mataron. Pero antes de eso el propio Angelelli descubrió que durante la democracia en épocas del gobierno de Isabel Perón existía también una fuerza ilegal de represión que era la triple A. Precisamente el obispo viaja al Vaticano y allí en Roma le dicen que si vuelve a la Argentina va a ser asesinado por la triple A. Angelelli no hace caso a estos consejos de sus amigos vuelve a la Argentina y finalmente la muerte lo encuentra ya durante la dictadura militar. Música Santo. Amén. La actitud y el pensamiento de Monseñor Enrique Angelelli lo iban cargando de enemigos. El poder político y económico tanto de La Rioja como de todo el país lo atacaba de manera permanente por su prédica pastoral, mucho más a partir del enrarecimiento del clima político. La llegada de Perón a la Argentina luego de 18 años de proscripciones no logró la pacificación deseada y los grupos más derechistas del movimiento con José López Rega y la triple A a la cabeza comenzaron a actuar ahora desde el poder. Angelelli denunciaba los crímenes que se cometían a diario. Eso, sumado a su constante labor a favor de los sometidos, molestaba demasiado. Ponen en estado de asamblea a las instituciones, dice acá no hay más cofradías, más cosas, hay que ponerse a pensar cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión. Entonces los cura nos convoca a la diócesis, a la catedral y a la ciudad y nos permite dejar que los domingos no haya misa porque es importante que los curas estén reunidos para programar, para planificar, para evaluar todas las tareas pastorales y no haciendo misas sin programar qué tareas tiene que hacer. Entonces esto empezó a provocar ciertos comentarios y resistencias en otros sectores, ¿no? El Vaticano centró su atención en el obispo y envió al arzobispo de Santa Fe, Vicente Sazpe, para comprobar el trabajo de Angelelli. No he venido por mi propia iniciativa. Me han enviado. Y el que me envió tiene un nombre concreto, Pablo VI. Y las consignas son tan concretas como su nombre. Pedir la confianza para con el obispo porque el papa se la tiene. El obispo no quiere ni puede servir al pueblo sino desde una ideología. Aquí no lo hace. Sino desde el evangelio y en unión con el papa. Aquí sí lo hace. A Sazpe le tocó también visitar aquellas zonas conflictivas y bueno, y no fue bien tratado tampoco, según me cuentan, ¿no es cierto? Como consecuencia hay una carta del papa a Mons. Angelelli que solicita a Angelelli que morigerara su actitud frente a aquellos que habían sido de alguna manera interdictados. O sea, aquellos que no estaban como, no es comulgado, pero sí en serio, digamos, tenemos alejamiento de la iglesia. A fines de 1974, Angelelli viajó a Roma para las visitas periódicas que los obispos deben realizar al papa. Con varias amenazas de la triple A en su haber, le sugirieron que no regresara a la Argentina. La respuesta del obispo en el Vaticano no dejó lugar a dudas. Angelelli estaba muy preocupado por todo lo que era la represión y todo lo que eran los presos políticos. Y a través del Monseñor Primatista consiguió una entrevista con Luciano Benjamín Menéndez. El tercer cuerpo de ejército que estaba con asiento en Córdoba con Luciano Benjamín Menéndez al frente tenía operativamente las fuerzas conjuntas en toda la provincia. Nosotros no estábamos muy de acuerdo que vaya a hablar con Benjamín Menéndez. Pero él dijo, no, ¿por qué no? Si soy el obispo tengo que ir. Tengo que ir y hablar con él de tú a tú. Y yo recuerdo que él volvió y así en pocas palabras nos comentó que no, no le entran balas. Y lo que más le sorprendió y un poco le dolía, ¿no es cierto? Que recurriendo al cristianismo que decía profesar Luciano Benjamín Menéndez, le propuso de rezar a un padre nuestro a ver si estos atorrantes subversivos se convierten. Por menos buscar por ese lado. Y Benjamín Menéndez le habría contestado, no. Por los subversivos yo no gasto ningún padre nuestro. Nosotros nos dimos cuenta cuando volvió que venía triste. Creo que se puede decir hoy por el, por cómo vivíamos las cosas que ahí fue la sentencia del pelado. El golpe de estado de marzo del 76 oficializó el funcionamiento del aparato represivo que ya venía haciendo estragos en el país. Había permanentemente patrullaje, requisas, allanamientos, vigilancia de todos nosotros, de los sectores más progresistas de la iglesia, sobre todo de la iglesia rocana. Angeleli tomaba nota de todo el accionar de la represión. Las conclusiones, que también iban engrosando sus cuadernos, tenían un amargo sabor a profecía. En esas anotaciones de Angeleli hay algunas referidas a un planteo que él le hizo al Episcopado Argentino. Vamos a seguir permitiendo que los militares se, digamos, se arroguen el poder de controladores de la verdadera fe. ¿O vamos a esperar que caiga la cabeza de un obispo para que recién nos demos cuenta dónde nos están llevando? Eso lo dice. Todo lo que era a favor de la justicia social, digamos, era sospechado como una ideología de tendencia marxista. Frente también a ciertos grupos paramilitares de una tendencia claramente fundamentalista que se dedicaban por las armas también a suprimir aquellos que, digamos, que pensaban. Estábamos bastante preocupados porque veíamos que corría peligros e integridad. Entonces nosotros, los sacerdotes y también laicos y monjas, les pedíamos que, bueno, pudiera considerar la posibilidad de tomar distancia, de tomarse un tiempo de respiro, de retirarse un poco, aflojar un poco la tensión que estaba muy fuerte en la diócesis. Él dijo, no, 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 porque me buscan a mí y me van a encontrar acá. O sea, el pastor no abandona a las ovejas. Dos de sus más cercanos ayudantes, esas ovejas de las que hablaba el pastor Angeleli, eran los curas Carlos Murias y Gabriel Longuerille. Longuerille y Muria eran dos sacerdotes que se encontraban afectados a la diócesis de Chamical. En su momento, bueno, la primera persona que estaba ahí era el sacerdote Murias. Y luego viene de Francia, lo que viene a visitarlo, y se decide quedarse acá, en la diócesis de Chamical. Murias fue convocado a bendecir las instalaciones deportivas del hospital de Chamical. El enfermero Gorocito estuvo allí, pero el acto no terminó como se esperaba. Nosotros el domingo hacíamos el lanzamiento del campo de deporte del hospital Luis Agote. Y ahí pedimos que el curita lo venga y bendizca al campo. Y vino el curita Juan de Dios Muria, Carlos Muria, y él bendizó la cancha. Pero ahí hubo un altercado con parte de los militares, con parte de la jerarquía de la base de Chamical. Hubo un altercado con el curita Carlos Muria, en el sentido que el curita le pidió que se retiraran. No se retiraban y después se retiraron. Ese mismo domingo, al anochecer, ese mismo domingo a las 10 de la noche, 11 de la noche, fueron secuestrados y a los dos días aparecieron muertos. El laico Wenceslao Pedernera era otro de los colaboradores del obispo Angeleli. Pedernera también fue secuestrado y asesinado. Y Pedernera era un laico que estaba en la iglesia de Sañogasta, provincia de La Rioja, que vivía junto a su familia y las circunstancias de su muerte casi fueron similares, porque los tres murieron asesinados. El padre Longeville y el padre Muria asesinados cruelmente con el padre más jovencito, que tenía más disparos, que se le notaba más disparos. Y estaban con una gasa en la boca, con una atadura, con un piolín, una atadura, un cordón para atarle la mano hacia atrás. Y estaban de civil, con una camperita que siempre sabían usar. Estaban descalzos, espinados, muchas espinas. Una vez producida el deceso del padre Muria asesinado, el padre Longeville, y de Wenceslao Pedernera, lógicamente había que investigar estas situaciones. Y a informar, digamos así, sea al episcopado, sea a la Santa Sede, de lo ocurrido. Y eso es la tarea que Monseñor Angelés se había propuesto. Estaba investigando y diciendo las cosas por su nombre sobre los sacerdotes recién asesinados en Chamical, unos días antes, el 18 de julio. Porque ahí estuve presente yo, y no recuerdo los textos de las cosas que dijo, pero era durísimo. Uno se daba cuenta que se estaba refiriendo a los milicos que estaban ahí en la misa, y que eran los asesinos. Cuando el 4 de agosto de 1976, Angeleli salió de Chamical, llevaba las carpetas con la investigación sobre las muertes de Murias, Longeville y Pedernera. Estas son las carpetas. Que era, digamos, un resumen de todos los datos que él había recogido en Chamical acerca de la muerte de los dos curas, de Carlos y Gabriel. El general Albano Arguindegui ocupaba un lugar clave en la dictadura, el Ministerio del Interior. Las carpetas de Angeleli eran, para él, un preciado trofeo. Pero, según se comentó, por lo menos, habrían sido retenidas por el general Arguindegui, para ser examinadas. De lo que sí me consta, que cuando las devolvieron, yo observé como secretario, muchas cosas las había escrito yo, que se las había tipeado yo en la máquina, que le dije a Monseñor Rubiolo, esta palabra, esta palabra, este nombre y este nombre, fíjese, están subrayados. Yo nunca subrayo así, Angeleli nunca subraya así. ¿Quién subrayó eso? Se puede decir, porque seguramente existen los activos, quiénes eran los que hacían los operativos, los rastrillos, los operativos de pesquisa en las casas nuestras, quiénes eran los que nos hacían los allanamientos, esa es la gente responsable. Y los jefes de Fuerzas Armadas responsables en aquellos momentos, lo sabemos todos, son públicos. En ese momento, la Iglesia, amparándose en el precepto bíblico tempus locuendi, tempus tassendi, tiempo de hablar y tiempo de callar, guardó un extraño silencio sobre la muerte de Angeleli. El tempus locuendi, o sea, el tiempo de hablar, y el tempus tassendi, o sea, el tiempo de callar, dependía muchas veces del contexto histórico, porque el callarse muchas veces impedía que la cosa tomara dimensiones mucho más terribles. Porque hay tiempo en que mejor callarse la boca y hay momentos en que es necesario hablar. Pero hubo muchos momentos, 30 años, en que la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, tendría que haber hablado. Y no habló. La postura de la Iglesia fue de extrema prudencia. O sea, la vejez de la Iglesia la autoriza como no hacer nada, ¿no? O sea, ser viejo, llegar a ser sabio para no hacer nada, me parece triste, ¿no? Y ese es el peligro de la Iglesia. Llegar a ser vieja para quedarse aplastada no sirve. El juez de instrucción, Rodolfo Vigo, cerró la investigación casi de inmediato, dando por cierta la teoría de accidente en la muerte del obispo de La Rioja. Recién 10 años después, el juez Aldo Morales probó que se trataba de un asesinato. El doctor Morales llega a la conclusión, mediante resolución, de que había sido un atentado, pero que no se podía determinar a los culpables. De acuerdo a la obediencia de vida, todo quedó allí, como se dice ahora en el freezer. A través del tiempo, lo toma, en el año 90, la Cámara Federal de Córdoba. Hay una resolución del exfiscal, que en este momento es el presidente de la Cámara Federal, que es el doctor Rueda, diciendo que se trataba de un accidente. Luego, esconteste la Cámara Federal, a través de su juez, se dice que sí, que se trató de un accidente. Cierran la causa, y a través del tiempo hay una denuncia sobre violaciones de derechos humanos de lo ocurrido en el año 76 y siguiente. Pasaron poco más de 30 años del crimen. Entre las idas y vueltas de los gobiernos militares y civiles, los asesinos de Angelelli siguen libres. Como un algo tardío caso de desagravio, la Iglesia tiene pensado canonizar a ese hombre al que mataron un 4 de agosto de 1976 en la Ruta 38. Si hoy me preguntas ese accidente, yo te diría, no sé, y si me preguntas, ¿fue atentado? Tampoco. Pero sí, estamos tratando de, por todos los medios, que algún día se sepa la verdad, podamos llegar a la verdad. Mire, es la primera vez que en el lugar del hecho es realizada la reconstrucción por ustedes. Primero a mí me llena de satisfacción, de alegría, pero también me llena de tristeza el recuerdo, el recordarlo a él. Pero esto se tenía que haber hecho mucho antes, mucho antes, porque así se va sabiendo a quiénes hay que ir con la justicia y decir, aquí tenemos que actuar para que en esto, de una vez para todos, se descubra quiénes son. Angeleli no preocupa tanto por su muerte, Angeleli preocupó por el modo de ejercer su pastoral, el modo de conectarse con la gente, el modo de conectarse con sus curas, con las monjas, con todo. Esto es lo que ha hecho que durante un buen tiempo se haya abordado silencio, se haya tomado distancia. Angeleli fue asesinado precisamente porque fue un hombre justo, que exigía justicia para todos, porque era un hombre que decía la verdad y porque era un seguidor fiel como obispo del mismo Jesús y no quería pompas y privilegios, sino que se ponía a la altura de sus hermanos, de aquellos que tenía que servir. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angeleli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejarán ser. libre como el viento estamos terminando este nuevo programa de documenta y como siempre hago al final presento algunas conclusiones. En primer lugar, el documental nos sirve para revisar el papel de la iglesia y de sus fieles. En principio, cuando uno habla de la iglesia, de la cúpula de la iglesia durante la lectura militar, lo que puede decir ajustado a la historia y a las pruebas es que la iglesia respaldó el golpe de Estado y todo lo que ocurrió durante los siete años negros de la dictadura. Sin embargo, hay que plantear excepciones. Por ejemplo, el obispo Angeleli. Me parece que ahí hay un punto claro de excepcionalidad porque el propio obispo se planta frente a la dictadura y cuando va a denunciar sus delitos es asesinado. En segundo término, esta santa alianza entre la cúpula de la iglesia y las fuerzas armadas en el poder determinaron que ningún juez se atreviera a investigar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del obispo Angeleli. Y en rigor, esto no solo ocurrió durante la dictadura sino también en la democracia. En épocas donde estuvo vigente el punto final y la obediencia de vida la causa Angeleli fue prácticamente archivada. Recién ahora, 30 años después del asesinato del obispo, la justicia puso en marcha un mecanismo que permita llegar a aquellos que hoy están en libertad y no sobre aquellos que murieron y creo yo, esto obviamente es una opinión, hoy ya están en el infierno. Y por último, lo que uno debería decir es que está en marcha un proyecto para canonizar al obispo Angeleli y esto sería de verdad un homenaje perfecto para aquel que en vida luche tanto por los pobres por la libertad y por la justicia. Chao, hasta la semana que viene. su trayecto fue inesperadamente interrumpido. Pinto logró sobrevivir, Angeleli no. Tras la muerte de Angeleli, Pinto renunció al sacerdocio. Años después, se casó y tuvo tres hijos. Desde la ciudad de Formosa, donde vive actualmente, Arturo Pinto relató lo ocurrido treinta años atrás. Viajábamos tranquilos porque la ruta es ahora, la ruta treinta y ocho, es ahora que es una ruta poco transitada. Tampoco muy atentos a qué pasaba a los alrededores, tengo que decir, manejaba el obispo. Él acostumbraba manejar su vehículo. Angeleli y Pinto llevaban poco equipaje, pero muy importante. Sobre todo, las dos carpetas con material que el obispo riojano había seleccionado con los crímenes que cometía la dictadura militar. En esos informes, un lugar destacado lo ocupaban las investigaciones sobre los asesinatos de gente cercana a Angeleli, los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longuerille y el laico Wenceslao Pedernera ocurridos días atrás. Él llevaba un portafolio negro que acostumbraba. En ese portafolio llevaba toda la documentación que esos días anteriores y ahí había juntado para hacer su información al Vaticano porque él quería hacer una presentación personal al Vaticano sobre la investigación de la situación del país, de la diócesis, de la provincia y de los curas asesinados, hace que toda esa documentación la llevaba él ahí en su portafolio y atrás de la ciencia. De lo que sí sé que llevaba eran dos carpetas con documentos oficiales de curia. Carta al nuncio, al episcopado, al obispo, tal, digo porque él me la facilitó unos días antes cuando yo intenté entrevistarme con el cardenal primatesta para decirle que aquella situación ya era a vida o muerte. Habían recorrido 30 kilómetros desde Chamical, estaban entrando a punta de los llanos y la charla entre Angeleli y Pinto era distendida. Él estaba hablando de unas monjas que habían venido de Vijito, religiosas, que querían hablar con él. Mientras hablábamos de eso, yo estaba medio así mirando para aquel lado imprevistamente, vi un vehículo que nos alcanzaba a gran velocidad y de pronto nos cerró el paso desde la izquierda hacia la derecha. Así que ahí se produjo un gran estampida, un gran golpe, un reventón, no sé qué fue, pero un golpe seco y después yo perdí el conocimiento. Hubo un primer testigo del hecho, un hombre que mucho tiempo después, aún tan temeroso como para preferir continuar en el anonimato y sin presentarse jamás a la justicia, pudo contarle lo que vio aquella tarde a Fray Antonio Pujané. Se detuvo al lado del cadáver de un sacerdote o del cuerpo de un sacerdote que era Angeleli, pero él no lo conocía, se bajó del coche, le pareció que podía estar vivo y empezó sin saber lo que hacía como levantarlo y que cree que echó en ese momento un último aliento y en ese instante cuando él estaba todavía con el cuerpo así en sus manos, llega un camionero que venía de Córdoba hacia La Rioja, se detiene también ahí al lado o enfrente y se baja y le dice chango. Entra, centra su doctrina en la persona, el hombre concreto. También hubo una renovación en la liturgia, una reflexión sobre las otras religiones frente a la religión católica, se establecieron pautas muy claras de educación también, casualmente allí también se hablaba de la necesidad de la educación sexual que es un tema actual, pero 40 años antes la iglesia ya lo había, digamos así, o el concilio ya lo había planteado. En 1968, Pablo VI lo ungió como obispo de La Rioja. Este es en el año 68, están leyendo el decreto por el cual el Papa lo designa obispo de La Rioja. Para Angelelli, los cargos más altos de la iglesia significaban sólo una cosa, compromiso con la gente, y se aprestó a servir bajo el lema con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Cuando llega La Rioja en el 68 ya venía con un modo de ser, digamos. Por tanto, cuando La Rioja llegó y bueno, podía con todo derecho podía decirle a la gente les acaba de llegar un riojano más porque era un hombre de tierra adentro, un hombre conocedor de la gente un hombre conocedor de las inquietudes, de las dificultades, de las alegrías y también de las tristezas. Con gusto iba a tomar mate a la casa de la gente sencilla, de los más pobres, celebrar misa debajo de un árbol una Navidad allá que causó mucho escándalo en la gente rumbosa de La Rioja como el obispo va a hacer eso con unos pobres ahí a celebrar la Navidad. Esta fotografía es en la primera Navidad que él la celebra no en la catedral sino en un barrio ahí está el cardón y ahí está arrimándose a la gente es un niñito Dios que le trae esta criaturita para que se lo bendiga. Él impulsó la formación de una cooperativa de trabajo que se llamó Codetral que quería ser una verdadera cooperativa de trabajo decir que no hubiera propiedad individual de la tierra sino comunitaria que fuera de la cooperativa y eso Carlos Menem lo usó como bandera para su elección como gobernador y todo hizo mucha propaganda de común acuerdo usando lo que el obispo estaba promoviendo de las comunidades. Desde 1969 Carlos Menem había comenzado su campaña para ser gobernador de La Rioja con un discurso político radicalizado para la ocasión buscó el apoyo de las cooperativas sociales y de la prédica pastoral del obispo Angelelli que ampliaba cada día más su crítica a los poderosos de turno. No se sentía bien diciendo como obispo como pastor de celebrar la misa sabiendo que había riojanos que estaban muertos de hambre sabiendo que había riojanos que habían perdido toda su cosecha sabiendo que había aceituneros grandes industriales que se aprovechaban de los pequeños productores y los acogotaban hasta que aflojaban el mínimo precio. Él hablaba del amor hacia todos y podía hablar de la pobreza y todo pero cuando hablaba de quienes eran los que causaban la pobreza entonces ya los llamaban comunistas. Y yo creo que esto fue el gran peligro para un poder establecido para un poder prepotente para un poder omnipotente que venga nada menos que un obispo o sea una personalidad de la talla de Monsignor Angelelli a decir que eso era un pecado. Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta hoy vamos a mostrarte un documental exclusivo que hace referencia a un mártir de la Iglesia Católica Argentina me estoy refiriendo al obispo Enrique Angelelli Angelelli fue un obispo muy particular para su época estamos hablando de principios de la década del 70 porque a diferencia de otros miembros importantes de la Iglesia Católica primero enfrentó a la triple A y luego a la dictadura militar fue precisamente en ese contexto cuando el obispo Angelelli empezó a denunciar lo que sucedía durante la represión ilegal que fue asesinado entonces a continuación vas a ver un documental exclusivo que se llama El martirio de Angelelli 30 años de impunidad ahí se produjo un gran estampida un gran golpe que se reventó no sé qué fue pero un golpe seco y después yo perdí el conocimiento y ahí estaba Monseñor Angelelli cruzado en medio de la ruta cruzado puesto en cruz con los brazos abiertos Chango es el obispo lo han matado fue cuando se callaron las iglesias fue cuando el fútbol se lo comió todo que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia la memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento habían pasado poco más de cuatro meses del golpe de estado con el cual las fuerzas armadas derrocaron el gobierno de Isabel Perón el país estaba convertido en un enorme campo de concentración y exterminio en ese contexto el paraje Punta de los Llanos en la ruta 38 que une Chamical con la ciudad de La Rioja fue el lugar en el que el obispo de esa provincia Monseñor Enrique Angelelli fue emboscado y muerto las pericias realizadas por personal militar y policial hablaron de un fatal accidente la realidad mostraba claramente un asesinato el 4 de agosto de 1976 la camioneta Fiat Multicargo en la que viajaban Monseñor Enrique Angelelli y el sacerdote Arturo Pinto no iba a llegar quedaron muy lejos y alguien lo trajo y lo puso ahí cerquita de la cabeza con la experiencia que yo tengo de años yo sé que eso no ha sido un accidente porque no se presenta la mayoría de las veces no se presentan los cuerpos tan presentables que estaba tan presentado que estaba el cuerpo de Monseñor Enrique Angelelli ahí se veía la herida en la parte posterior del cráneo una herida de una fractura con minuta que dejaba exhalar o salir sangre que ya estaba coagulada escoriaciones en las manos como si fuesen de vidrio y luego después vino el magistrado y dijo bueno yo quiero que este cadáver lo trasladen a La Rioja a la morgue y se haga el estudio autóxico Arturo Pinto que sobrevivió al atentado de 1976 no dudó al dar su punto de vista sobre lo sucedido yo dije lo mataron como mucha gente está convencida al día siguiente de que lo mataron la conclusión más simple que podía tener cualquier vecino de La Rioja es que lo mataron Herrera Páez y dos forenses más realizaron la autopsia al cadáver de Angelelli curiosamente las conclusiones a las que arribaron no mencionaban en ningún momento la posibilidad de un atentado nuestra conclusión final en elevada al magistrado la muerte se produjo por las heridas recibidas en el accidente heridas múltiples traumatismo de cráneo con hematoma por cierto en la masa encefálica como también heridas en tórax fractura grave bilateral de tórax en costilla que provocaron un neumo motora bilateral se determinaron la muerte casi inmediata la causa se cerró casi de inmediato aceptando sin demasiadas preguntas la teoría del accidente era 1976 las fuerzas armadas en su conjunto cultivaban a la perfección el silencio sobre los crímenes cometidos contra quienes no le rendían pleitesía y monseñor Angelelli obispo de La Rioja estaba en la lista de los más peligrosos las preguntas de siempre quedaron sin respuesta ¿quiénes? ¿cómo? ¿por qué? Enrique Angelelli había nacido en Córdoba el 17 de julio de 1923 a los 26 años ya consagrado sacerdote no olvidó su origen y se alineó en los sectores más socialmente comprometidos de la iglesia Angelelli es por empezar hijo de un matrimonio de gringos chacras como le decimos ¿no es cierto? o sea gente muy muy sencilla muy laburante y ahí es donde él toma conciencia ese contacto con con lo que es la vida común de la gente y Angelelli era un putano hijo de campesinos italianos fuerte generoso abierto muy franco muy inteligente una cabeza pelada pero pero lúcida él había estudiado en Roma había sido ordenado allá y era profesor en el seminario en la rama de derecho canónico en 1960 el papa juan 23 lo nombró obispo auxiliar de córdoba el más joven de la historia eclesiástica argentina entre 1962 y 1965 participó de los grandes cambios propuestos por el concilio vaticano segundo el concilio vaticano segundo es el obispo lo han matado nos van a meter en lío los primeros testigos temerosos huyeron del lugar entonces sin saber quién había dado el aviso llegó un grupo de militares mientras tanto la policía pidió la intervención a los médicos del hospital de Chamical de esa manera llegó el enfermero Mario Gorocito por primera vez en 30 años Gorocito reconstruyó ese momento desde la policía a las dos y media aproximadamente nos avisan que había un accidente pasando punta de los llanos y que necesitaban la ambulancia el chofer y un enfermero y un médico yo salía de acá de trabajar me fui a casa y luego después me convocaron porque había sucedido un accidente en la ruta la ruta que venía de Chamical a la Rioja en un paraje que se llamaba Punta de los Llanos de que había un accidente y que había perdido la vida en el Monseñor Angelelli entonces me hablaron y me dijeron de que me iban a buscar porque había que hacer el reconocimiento en el lugar del hecho pensamos que lo que sucedió fue que estos tipos cuando lo hacen volcar y a 25 30 metros queda la camioneta mirando para Córdoba o sea el lado contrario del que iba ellos se bajan de su coche lo dejan ahí frente al cadáver pero metido de culata corren le revientan la cabeza porque el pelado tenía la nuca deshecha en esta mano llevaba la cajita de primer auxilio y en esta mano el tensiómetro la bolsita de tensiómetro y me vengo dirigiendo para acá entonces cuando vengo dirigiendo alguien de los civiles me pone una pistola 45 me pone en el pecho y me dice no se acerque aquí vaya a ver al señor que está al costado toda esta zona estaba controlada por fuerzas militares tanto de Fuerza Aérea Gendarmería Nacional y Ejército Argentino no nos olvidemos que la cercanía del lugar del accidente ocurrido hacia Chamicales a data de 30 kilómetros data de 100 kilómetros con la capital de La Rioja sin duda que pueden haber llegado ellos primero de la ambulancia hasta que yo divisaba y miraba de curioso y todo más o menos había unos de 10 a 15 metros y la camioneta estaba atrás atrás del cuerpo de Monseñor Angelelli y estaba puesta así cruzada y con las ruedas hacia arriba parece que puesta y él casi que lo han puesto en medio del asfalto lo han puesto así formando una cruz y tirándolo para acá así en diagonal estaba el cuerpo de Monseñor en el asfalto en la cinta asfáltica viniendo de una dirección desde Chamical a La Rioja en ese lugar y el vehículo en el cual venían un poco más allá un poco más de 3 metros del lugar donde estaba el cadáver lo arrastraron porque era pesado el pelado y los pies lo arrastraron y lo pusieron en el lugar donde estaban los vidrios y los restos del coche en la vuelta en la primera vuelta que dio como si se hubiera sido despedido ahí y una cosita curiosa porque está en una foto y se puede constatar ahora sacada por la policía los zapatos están en la cabeza casi acomodados se ve que los zapatos habían quedado en el arrastre ese y alguien dijo che los zapatos que están